¿Qué tal chicos? Ya tenemos el nuevo show de Kelly. Muchachos, vamos a estar analizando todo lo que va a estar llegando para esta nueva actualización. No olviden gente, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones, que ya vamos a comenzar con todas las novedades que Free Fire nos prepara de forma oficial. Todas las cosas gratuitas que vamos a tener en esta nueva versión de Free Fire. Así que gente, arrancamos rápidamente, claro que sí, no se me despeguen. Arrancamos rápidamente con este show de Kelly, que obviamente nos prepara una intro sobre el evento Mega Dragón, que ya se los había mostrado dentro del servidor avanzado muchachos. El evento Mega Dragón, que básicamente es un dragón todo cibernético por ahí. Entonces muchachos, vamos a tener lo que vendría siendo el dragón, pero como que futurista de forma oficial. Pues sí, ya otra vez, una vez más en Free Fire, ¿no? Vamos a tener muchísimas cosas, gente. Vamos a ver por acá esta intro. Y ojito muchachos, que por acá nos dan cómo será el evento Mega Dragón. Como lo pueden ver, gente, será un evento creo que un poco sencillo, se podría decir, un poco sencillo. Ahí podemos mirar algunas recompensas de forma oficial, gratis muchachos, y por tiempo limitado, pues que podemos mirar por acá más que nada. Vamos a ver qué más cositas nos trae por acá este eventito, muchachos, que aquí Free Fire nos los da. Ojito muchachos, que tenemos una skin completamente gratis. Se estaba diciendo de que esta skin iba a estar llegando como look royal de oro. Ya la podemos descartar de forma oficial. Entonces muchachos, pues bueno, este skin como les decía, era pues una alta potencia de que podría ser la próxima look royal de oro. Y no, no va a ser look royal de oro, muchachos, porque es una skin muy sencilla. Entonces Garena Free Fire lo va a poner a lo que vendría siendo el evento Mega Dragón. Así que ahí podemos mirar más recompensas de forma oficial sobre este evento Mega Dragón. Vamos a tener más cositas importantes que acá, pues lo que vendría siendo en el show de Kelly. Y que recuerden, pues Free Fire nos prepara una intro sobre todo lo que va a estar llegando en la actualización. Ahí lo podemos mirar, gente. El nuevo avión, obviamente todo actualizado sobre el evento Mega Dragón. Ahí lo podemos mirar. Y pues sí, vamos a tener muchísimas cosas, ¿no? Como este evento de los jefes que ya se los había mostrado dentro del servidor avanzado, ¿no? Este evento que vamos a poder mirar, vamos a poder obtener muchos jefes, muchachos, que vamos a poder destruir fácilmente. Y estos jefes nos van a estar dando loot, pues, muy épico, ¿no? Ahí podemos mirar, ojito, muchachos, que nos dieron una intro de lo que vendría siendo el próximo lobby. Estamos encontrando en este video de Garena Free Fire, ahí está el próximo lobby de forma oficial. Le damos pausa por acá y sí, podemos encontrar, este será el próximo lobby, muchachos. Pensé que, pues, el lobby iba a ser un poquito tipo de primavera, pero pues no. Parece que a Garena como que le está gustando estos tipos de lobbies rediseñados, muchachos. Y pues, bueno, ahí podemos mirar el próximo lobby, ¿no? Ahí podemos mirar más cositas, claro que sí. Lo que es la pelea con el Mega Dragón, que también ya les mostré. Cómo, pues, entrar al evento Mega Dragón para destruir a esta criatura. Luego tenemos más cositas en el evento duelo de escuadras, que de igual forma se los mostré dentro del servidor avanzado. Esta caja de loot, que obviamente podemos mirar, que sí, vamos a poder mirar muchísimas cositas, como esta nueva granada. Vamos a poder mirar estas nuevas botas, que uff, se miran totalmente potenciables, muchachos. Así que estará increíble todo esto, lo que va a estar llegando para esta nueva versión de Free Fire. Vamos a tener algo muy importante, un nuevo evento, pues, de zombies, muchachos. Un nuevo evento de zombies, que lo más seguro nos traiga más recompensas, ¿no? Esto, pues, más que nada, para la gente que les gusta, pues, el modo zombie, muchachos. Por acá vamos a poder mirar, ¿no? El evento zombies de forma oficial, lo vamos a poder mirar. Ahí está el evento zombies. Así que para los que les gusta, más que nada, vamos a tener un nuevo evento, pues, de surgimiento de zombies, ¿no? Para que les llame la atención. Tenemos la llegada de lo que vendría siendo el nuevo personaje Kairos. Ahí lo podemos mirar de forma oficial, el nuevo personaje Kairos, que también ya les había mostrado la habilidad, gente. Así que está muy, pero que muy increíble esta nueva, pues, versión de este nuevo personaje, ¿no? Así que lo vamos a tener para esta nueva versión, el nuevo personaje Kairos, de forma oficial. Va a estar mega, mega increíble este personaje. Tenemos lo que vendría siendo el ajuste de balances de armas, muchachos. Se los dije en un anterior video, las armas que van a sufrir un buff o lo que en este caso le van a subir todo gente, tanto el daño, la penetración, todo gente, pues, ahí lo podemos mirar. Precisión, todo MP5 y vector van a sufrir, pues, lo que vendría siendo un buff. Y los que van a nerfear es la Trogon, la Bison, la Char Booster. Ya se los había mostrado en un anterior video. Y también vamos a recibir un cambio en lo que vendría siendo la AUG y la Plasma, que van a estar llegando más rotas de lo normal, gente. Así que la AUG y la Plasma van a entrar en el meta para la próxima actualización. Así que ahí lo podemos mirar, chicos, todo esto lo que va a estar llegando, ¿no? Así que vamos a mirar más cositas que nos prepara por acá el show de Kelly, muchachos. Vamos a poder mirar que creo que va a recibir un cambio, lo que vendría siendo el nuevo, pues, para revivir, ¿no? Pues, obviamente, podemos mirar como que los íconos más rediseñados y más como que notificaciones cuando abatimos a alguien. Ahí lo podemos mirar en la parte superior, ¿no? Todo esto, gente, pues, se va a reflejar en las victorias y las rachas que llevemos dentro del juego. Así que vamos a tener más. Por acá nos están mostrando que vamos a tener un evento tipo Battle in Style en los roles del sistema. Como les venía diciendo anteriormente, vamos a tener este apartado que se llama Roles, muchachos. Que, pues, para aquellas personas que son más expertas en rushear, en lo que es el rifle, lo que vendría siendo, pues, la AK-47, muchachos. Los subfusiles, soportes o bombarderos, muchachos. Así que vamos a tener este nuevo sistema de roles. Claro que sí, nuevo sistema de roles que lo vamos a tener ya en esta nueva versión de Free Fire. Así que ahí lo podemos mirar, gente, que sí. Igual lo podemos seleccionar en nuestro perfil. Va a estar increíble, ¿no? Este nuevo sistema de roles. Y vamos a tener más cositas increíbles, ¿no? Es que acá podemos mirar en la parte de amigos, muchachos. Algo muy increíble, ¿no? En este caso podemos mirar la lista que tiene, pues, unos íconos. Tanto verdes, amarillos, rojos, chicos. Básicamente nos están dando una pista donde podemos señalar en nuestro perfil si estamos online o offline. También ya podemos hacer la sección de marcación de enemigo un poquito más simplificada, chicos. Así que ahí lo podemos mirar. Podemos marcar a los enemigos. Solamente que, pues, no sé si la marcación va a seguir a los enemigos durante unos tres segundos. No se sabe, pero ahí lo podemos mirar, ¿no? Nos vienen muchas notificaciones cada vez que capturemos a un, pues, aidro o seleccionemos a un enemigo. Como les venía diciendo por acá, tenemos una sección, muchachos, donde tenemos a nuestros amigos. Y básicamente tenemos esta sección donde nosotros vamos a elegir si estamos online o offline o ocupado, muchachos. No lo sé. Ahí lo podemos mirar, gente, esta nueva sección que obviamente podemos mirar qué amigos están ocupados, que amigos están offline o simplemente amigos que no quieren jugar, ¿no? Aunque estén online. Ahí lo podemos mirar. Y nosotros, pues, sí podemos seleccionar la que nosotros queramos, ¿no? Todo esto lo que nosotros queramos. Son muchísimas cosas que se vienen para esta nueva actualización. Muchachos que, sinceramente, están muy, pero que muy supremas, ¿no? Y por último, muchachos, podemos mirar el nuevo sistema evolutivo. Ojito, muchachos. Miren por acá, nos está dejando mirar cómo funciona el sistema evolutivo. Como les venía diciendo, va a estar llegando un ícono de verificación. En este caso es el sistema Evo, muchachos. Sí, el sistema Evo. Que este sistema o el acceso a las evolutivas nos permite tener básicamente una suscripción. Una suscripción tanto 3, 7 o 30 días. Ahí podemos mirar un poquito más simplificado que al momento de que nosotros tengamos este acceso, tendremos el acceso a todas las evolutivas, ¿no? Todas las evolutivas que por ahí Free Fire nos está señalando. Obviamente vamos a tener hasta todos los personajes, todas las mascotas. Vamos a tener un ícono, obviamente, de verificación, chicos, como la B de verificado. Y también vamos a tener como que, pues, un chat muy especial, ¿no? Una burbuja de chat especial, muchachos. Más como que personalizada. Así que, gente, por acá ya nos dan cómo funciona este nuevo acceso evolutivo de forma oficial. Que es como una suscripción, muchachos. Para aquellas personas que no tengan las evolutivas, pero pueden pagar para una suscripción, pues, bueno, van a tener esta oportunidad. Ahí podemos mirar que ya podemos agregar 100 amigos más, 100 slot de amigos más y un extra más de Outfit, chicos. Así que se viene algo, pues, tocho amorocho para esta nueva actualización. Así que ahí lo podemos mirar, ¿no? Todo lo que vamos a tener, este nuevo sistema de suscripción para tener las armas evolutivas de forma oficial. Y, pues, nada, chicos. Ahí tenemos todo en respuesta a este video. Todo lo que va a estar llegando. No olviden, como siempre, suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos, chicos. Hasta el próximo, el próximo video.